¡Gracias! 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 Delicioso Una almendra en una suave crema con coco Cuando falten palabras para expresar tus sentimientos Díselo con Raffaello Raffaello, más que palabras Entonces hago el viaje Nosotros sí podemos contarte algo Esta semana tenemos estos espaldados Veros por su 1.69 Abre, no te lo haremos Gracias Con más de 200 destinos entre los que elegí Y un gran servicio de puntualidad No es momento de reservar tu próxima escapada Presenta desde solo 19 euros con 99 Raffaello, precios bajos, sin complicaciones ¿Qué? ¿Ya te vas? Vale Te van a despertar muy pronto ¿Qué? Buenas noches Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!